La cantora y el rondinista acompañados con los caporales del conjunto Purito Residentes de Bontejo Saludo característico del marco musical No sabes cuánto te amo, no te imaginas cuánto te quiero No sabes cuánto te amo, no te imaginas cuánto te quiero Jalada en el zorro, es el chorrado por tu amor Jalada en el zorro, es el chorrado por tu amor Mételo una vez y amas a otro Mételo una vez y amas a otro No te imaginas cuánto te quiero Mételo una vez y amas a otro Mételo una vez y amas a otro No me haría llorar en este milagro No me haría sufrir en este milagro Pisa, pisa, pisa Otra vez llegaste borracha, otra vez llegaste perdida Esta vida ya descalce, volver contigo ya no, ya no Esta vida ya descalce, volver contigo ya no, ya no Mételo un saludo característico, saludo del bienvenida Nada menos y amas en conjunto, un hito, un hito, un hito, un hito, un hito Fuerte, fuerte la palma Más rico, un hito, no te jodís, te quiero tanto Vos que me haces recordar, mal amor de mi vida Porque me haces recordar a la voz de mi vida Esta será la última noche que yo bailo contigo Yo me olvidarás, lo olvidaré, que no olvides de nuestro amor Esta será la última noche que yo bailo contigo Yo me olvidarás, lo olvidaré, que no olvides de nuestro amor ¡Feliz aniversario de la juventud de los gallos! ¡Aquí presente, puritos residentes de Botallón! ¡Feliz aniversario, muchachos, chicas! ¡Feliz aniversario, muchachos, chicas! ¡Feliz aniversario de la juventud de los gallos! para el conjunto bonito de la silla de Huancayo hoy presente en este gran final finalísimo de los carnavales y primer viva aniversario del conjunto nuevo juguetudio de Huancayo